El 9 de septiembre de 2021, en la carretera que conduce hacia San Pedro Ayampuc, fueron localizados los cuerpos sin vida de Blanca Ramírez y Angie Caseros, madre e hija. Los cadáveres estaban envueltos en sábanas, tirados en un río de aguas negras. En el juzgado sexto penal, la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público dio a conocer la investigación final de este doble crimen y pedirá que los acusados, Caterin Alexandra Caseros Centeno, Ligia Imelda Ríos Aguilar, María Fernanda Salguero Caballeros y Edi Mis Ordóñez, enfrenten juicio por los delitos de asesinato y plagio y secuestro. El fiscal del caso dijo que cámaras de videovigilancia captaron los últimos días de vida de las víctimas y que un vehículo en el cual se condujeron fue abandonado. La hipótesis preliminar de este doble crimen es que la procesada Caterin Alexandra Caseros Centeno, media hermana de Angie, planificó eliminarlas para quedarse con una herencia de su padre. La próxima semana, el juez del caso, Israel Celada, emitirá su fallo y resolverá si las tres mujeres y un hombre podrían o no enfrentar juicio ante un tribunal de sentencia por plagio y secuestro y asesinato.